A ver, mapa, mapa, mapa. Estamos ya más perdidos de... ¿Dónde estoy siquiera? Un simbólico con... El objetivo va a ser llegar hasta aquí, ¿verdad? A la parte de la izquierda. Esto tiene pinta de zona con jefe. Porque venimos por aquí, no es por otra cosa. ¿Y podíamos haber ido en todo momento ya hacia la izquierda? No me queda nada claro. Voy a ir para... Voy a bajar para abajo. No sé, supongo que las pruebas que haga por aquí abajo me valdrán para algo. Lo voy a intentar y ya está. No voy a preguntar por qué hacemos las cosas, las voy a hacer y punto. Cambia las veces que queráis. Si yo voy a oído... Si las esquivo es de casualidad los ataques. Para ser otro pez, porque lo digo yo. A mí, pues no. Me hace la pena hacerles ataques especiales siquiera. Si a martillazos ya les duele. Mato a dos con ataque. Vale, sí, eres un tiburón. Pero te has cambiado. No engañas a nadie. A mí, pues sí. Me había engañado, me había engañado. Ahora sí que eres un pez. Me ha estafado total y absolutamente. Vale, no, no, no sé. Me has conseguido engañar. Que te aproveche. Mario, venga. Quiero ver un número ahí. Quiero ver un 100 en eso del ataque. Y no estás haciéndolo por... No estás por la labor. Porque los números que me sacas... Vale. 3 es un poco más decente. Pero el 1 de la otra vez estuvo un poco feo. No, pez. Puto, pez de los... No puedo escapar de ellos nunca jamás. Oye, los peces de tierra son más rápidos que Mario. ¿Desde cuándo? Pues lo siento, Mario. Reza porque sea un pez. Mira. Esa suerte que has tenido. Me da por un ataque bala. Quiero matar a este, por lo menos. Pues si os fijáis, los peces se echan hacia abajo. De vez en cuando desaparecen bajo el propio suelo. Ellos también. Creo que ahí también se cambian de sitio. Porque hay veces que atacan dos veces el mismo. Sin que se cambien de sitio. Pero se baja bajo el suelo. Lo importante es que me estoy enfadando a todos los enemigos. Voy a guardar. Ahora sí. Voy a guardar. Solo por no tener que completar otras pruebas de estas que he hecho antes. Que estoy un poco bajo de objetos. Pensaba que no, pero lo estoy por si acaso. Y como no me gusta gastarlos. Por asegurar un poco. Aunque con los 300 millones de pasta que tengo. Voy a hacer un sacrificio por la humanidad. Vamos a gastar. No. Frutos no. Ultra jarabes. Madre mía. Qué locura. 100 puntos de tándem. Pero se piensan que en estas alturas del juego voy a tener 100 puntos de tándem. Aquí están un poco flipados, ¿no? No voy a llegar a 100 puntos de tándem probablemente al final del juego con ninguno de los dos. Podiendo subir ataque, ¿para qué subir puntos de tándem? Es que es tontería. A ver, lo mismo de antes, ¿no? Tengo a Luigi detrás, o sea que cagada, ¿no? ¿20 segundos? Bueno, entonces no hay problema, oye. ¿Se me da una semana para llegar? Oh, esto es más complejo de lo que... ¡Qué cabrones! Lo tenían todo pensado desde el principio. No voy a llegar ni de coña. Corre Luigi, por Dios. Tira millas, tira millas, salta. Bien, 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 bien. Ha colado, ¿verdad? Ha colado. ¿Qué he hecho? Ah, piedras, piedras, es verdad. Que estamos aquí dando vueltas en el círculo este de las piedras. Todavía no sabemos muy bien por qué. Pero lo importante es que lo hemos conseguido y es una satisfacción que nos llevamos. No sabemos para qué nos vale, pero... Ya verás cómo va a ser para que nos den alguna tontería que no valga para nada. ¡Ah! Mira, pues sí que tenía que hacer esto. Fíjate tú. ¡Qué cosas! Y ahora se ha tocado para arriba, ¿no? Me he pensado estar perdiendo el tiempo tontamente. ¿Dónde está el camino de ir para arriba? No, se vea golín. Creo que era por aquí. No quiero enfrentarme. Eso no lo he llegado a activar. O tal vez sí. No sé, el camino está abierto. Me voy a dejar hacerme preguntas y voy a tirar recto. No lo he activado. Falta ahí una cosa. Falta una cosa. Vale. Quietos para los bichos. ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Fuera! ¿Cómo se puede subir aquí arriba? Es que es lo que me escama. Es lo que no me cuadra. ¿Puedo llegar hasta ahí siquiera todavía? A lo mejor tengo que entrar por esta zona. A lo mejor tengo que entrar por la zona esta y me van a subir ahí arriba ahora. A lo mejor ahora sí que es cuando tengo que bajar aquí. Probablemente no haya perdido el tiempo tontamente. Aunque no descarto que sí que lo haya perdido. A lo mejor he hecho las cosas con más o menos sentido. Pero lo más probable es que no. No puede ser tan fácil como llegar hasta aquí directamente e irme. No, pez. Putos peces. Ale, es que ahora tiene que haber algo también, por cierto. Dios, que 126. Mamá. El ataque radio tiene que ser súper efectivo. Que quite solo 17 estando bajo del agua es un poco feo. Ahora, Luigi, creo que has enfadado todo el personal. No sé si te lo he dicho. Pero no parecen contentos. Se la, se la. Wow, bueno. ¿Se va a morir? No, mal. Problema. Este tiene que estar ya muerto, o sea... Te hemos inflado, vale. Los ataques... Los ataques individuales, no te creías que están tan mal. No, 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 que lo acabo de ver. Madre, tenemos un corazón siguiéndonos. Luigi, no lo mires, por favor. Rápido. Cáunfrate. Piensa que... Piensan que somos un tótem. Nos han descubierto. Huye. Mierda. Vale, es para Mario. Eh, eh, eh. Lo ha tirado con efecto. Qué cabrón. Le estoy dando al botón juego. Puede que no te lo creas, pero... Ahí está. Vale, venga. A ver que me haga el baile sensual este otra vez. Creo que lo va a tirar con efecto. Sí, míralo. Ahí está. Ahora sí. Me gustaría mucho llegar al jefe hoy, pero es que me sigo enfrentando contra todos los enemigos sin querer. No estoy volando con Mario porque tiene el poder seleccionado. ¿Qué eres tú? La primera vez que te veo. Bueno, pues... Quieren mucho a Mario. No puedo evitarlo. No había nada que hacer. Ahora, el tío ese no me gusta su aspecto. El Mega Blooper. ¿Por qué? Así que Mario fracasó. Luigi eso. Bien, bueno. Creo que se ha enfadado. Solo me tira un misil. Y solo tiene cinco. No pasa nada. Vamos a hacer un ataque de verdad en lugar del ataque de los rayos Luigi porque no sé si hago algo mal, pero no consigo que quite vida. El ataque de los rayos de Luigi ataca a todos, pero quita muy poco. Vale, listo. Mario, quítate el poder y vámonos. Vámonos de una puta vez. Vale, ya. Vale, ya. Ya sé que no... Ya sé que soy distinto. No soy de vuestro barrio, pero no hace falta que os pongáis tan violentos. Son demasiado territoriales las estrellas de mar estas. Si es que no son difíciles, pero es que me caen. Ah, mierda. Me ha atacado por el lado contrario. Me lo están. Me está variando el ataque para que no me lo espere. Bien. Tonto menos. Voy a hacer el ataque de rayos solo porque sí. Por hacerlo. 18 y les cura. ¿Qué sentido tiene? Creo que cuando es azul, creo que es que les curas vida. No estoy todavía seguro porque no me lo han explicado en ninguna parte, la verdad. Pero creo que les cura cuando salgo ataques que salen azul. O sea, que lo de hacer las manos... La mitad de las veces... Voy a hacerlo aquí para ver qué le hace. Vale. A veces son super efectivos o les curan. Como no los he de antemano, pues... Pues hago el mongolo la mitad de las veces. Y aún así, los martirios que aquí quitan la misma vida... La mayoría de las veces es tontería hacer ataque de las manos porque no me sé las debilidades de la gente. Las debilidades de la gente son meter ataque a Cholón sin venir a cuento. Ahora solo me salen tres y unos. Creo que lo tengo que variar un poco. Puede que te dé un poco de bigote, Luigi. Y puede que me arrepienta después, pero... Es que si no... Ya me dirás que te doy. Ah, por fin. Ya ni me acordaba para qué estaba bajo el agua. La tubería. Esperemos que sea la tubería final ya que tengamos que subir. Pero no descartaría de que no. Y me temo que como me caiga de... No estoy... ¡Ah! Me llevan directamente aquí. Pues es un detalle. Es un detalle. Claro, que me he dado cuenta que lo estoy haciendo mal. Hola, fantasmas. Vamos a mirarte los dos a la vez. Así mejor. Si es azul sí que cura, ¿no? Tenía esa sospecha, pero no estaba muy seguro. Ahora sí he completado las cuatro pruebas misteriosas... ¿De qué hace Celan, peluigi? No sé quién te manda. Ahora ya puedo pasar. Y creo que podría guardar. Solamente para no tener que volver a hacer esto nunca jamás en mi vida. Vale. Ya. No hay... No, bien. No falta ninguna piedra salvaje. Ah, es verdad. El cangrejo, como te llames. Sí que tiene de verdad un árbol en la espalda. Pensaba que era alguna tontería que se estaban inventando las marujas estas. Y cicatron, ¿te gusta cómo te queda esto aquí? Uy, vaya. Oh, pues... Ah, va. Oh, Dios. Es paleto. Oh, pues parece que queda bastante bien. Habla cefeando, quiero decir. Hola, ¿habéis venido a ayudarme con la decoración? No le pega la voz al... Mmm, traje rojo. Bigote, ¿me recuerdas a...? Madre mía. Pareces Papá Noel. Efectivamente, chaval. Te has portado bien este año. Cicatron, ¿qué ocurre? Ahora que te miro bien ese traje rojo y con ese bigote. Efectivamente, eres Papá Noel. Esa es la prueba. Eres Mario del Reino Champiñón. Uy, no te lo vas a creer, he visto a Mario. Mario del Reino Champiñón está aquí, no es el momento de decorar. Ah, es verdad, te puedo tocar el bigote. Qué salto tan gracioso. Verás cuando se lo cuenta todo el mundo. Luigi está solo otra vez. Olvídate de Mario, va muerto. ¡Ay, Mizzadornos! Tú debes ser el presidente del Club de Fab de Mario. Ah, Luigi, sí, Luigi. Nadie conoce a Luigi. Espera, espera, espera. Traje verde y bigote. No seas el famoso hermano que se queda... No seas el famoso hermano que siempre se queda en casa. Conocen su nombre. Vaya, tienen que ser las marujas. ¡Luigi! Madre mía, no se lo puede creer la atención. Está disfrutando. ¡Menuda suerte! ¿Qué edad tienes? ¿Eres un chico? Dios santo. ¿Por qué nunca siempre te quedas... ¿Y tienes amigos? Yo creo que no. Mario, aprovecha ya las cosas que hay que hacer. ¡Ah! No puedo seguir recordando. Es todo culpa vuestra. No hacéis más que molestar. ¡Callad de una vez! Por Dios, qué estomagantes que sois. Se ha enfadado por algún motivo. ¿Puedo prenderle fuego al árbol que llevas en la espalda? ¿Cigatron tercero? ¿Es una línea sucesoria esta? Bueno. Ah, es verdad que ya no me he acordado cómo hacer el ataque este. Ahora fallemos todos los Bs. Efectivamente, 9. ¡Guay! Creo que se enfada cuando le pegamos. Es una... ¡Uuuu! Me ha hecho la pinza. Joder, tarda un huevo en hacer la pinza. Engaña. Han salido un cangrejo por ahí del... Del Super Mario original. Del Mario Bros. original. Como ya... Como la otra vez. Y me despistó muchísimo. A ver. La mano no tiene buena... Vamos a hacer el ataque rayo. A ver si le curamos la vida. Bastante probable que sí. ¡Guau! Si lo fallo, no. No sé. Debería aprender a hacer algún ataque bien alguna vez. Hay que hacerlo un poco más tarde. ¿Qué hijo de puta? Me ha hecho el 1-2. No me lo esperaba. No, esta vez ya sí. Esta vez ya sí. No te creas aquí el más listo. ¿Cuántas veces piensas atacarme, campeón? Tu turno ha pasado ya. ¡Ah, que rabia! ¡Hora de acelerar las cosas! Oye, tú. Quiero tener... Gracias. Quiero tener algún turno para mí. Pensar en mis cosas. Pero es que así no se puede. Qué falta de... Voy a tomarme un super fruto. Por si acaso. Porque a Luigi también le falta bastante vida. Ya que estoy... No pierdo dos turnos. Voy a hacer el ataque rayo. Pero no tengo muchas esperanzas en que salga bien. Joder. En serio. Le he dado al puto B. Juego. Ah. Es que una vez me ataca en respuesta por haberle atacado yo. ¿Cómo se puede ser tan cabrón? A lo mejor tengo que atacarle a lo que lleva encima y no a él. A lo mejor hay varias zonas para atacarle. A lo mejor lo estoy haciendo mal desde el principio. Y ahora viene su ataque de verdad. A ver. Definitivamente. Puedo atacarle a las pinzas. Bien. Puede ser la pinza derecha. Porque sí. Vamos a suponer que es diestro. Cocíname a ese pollo. Demasiado pronto le di. Luigi. ¿Algún día? ¿Es posible? ¿Es posible que lo hagamos? Madre mía. ¿Qué? Uh. Le he quitado... Le he quitado las tres partes. Aunque luego se rebota. Pero no está del todo mal la idea. Cuando le cortamos para de hacer el ataque. Solo hay que saltar bien. No como estaba haciendo todo el rato antes. Eso de que se chete en rojo no entiendo todavía lo que es. Voy a hacer el ataque este. Porque al otro le quita muy poco. Vamos Luigi. Buen trabajo. Bien. Hermano. ¿Sabes quién se va a poner en... ¿Quién va a hacer una ronda de curar el PP a Mario? Tú Luigi. Tú. Que no puede ser que no nos salga el ataque nunca. Mario. Mario. Hermano. Aquí. A veces es complicado elegir el personaje al que le va a querer hacer las cosas. Eh vale. Ya tiene una mierda. Prefería. Prefería cuando me tiraba las pinzas. Porque ya me había aprendido como era. A ver Luigi. Eso es. Ah sí, sí. Cuando salen las cosas, salen las cosas. Y ahora Luigi ataca solo. Porque va. ¿Qué coño? Ataca con tu ataque de bala. Con el ataque de verdad. Que el otro no me sale. ¿Ves? 115. ¿Ves qué bien? Así mejor. Así está mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y salto con golpe. Venga Luigi. A buen trabajo Luigi. Ea. ¿Qué se le va a hacer? El pobrecico es como es. No le juzguéis. Sus 115 de tofano le están doliendo. Esto no me lo esperaba. Mario. Ataque. Acabar con la navidad. Bien. Vaya uno es más totalmente de mierda. Cualquiera diría que al árbol de navidad el fuego le afectaría. Debe ser un árbol de navidad a comprar en los chinos. Que son de plástico. Que eso ni un árbol de navidad. Cosa más asquerosa. Cutres que son en la playa esta. Oye esto tiene fin. Vale. Era lo que tenía que hacer. Era lo que tenía que hacer. Seguramente con haber hecho un ataque de mano normal de Mario. No hubiera perdido aquí media hora. Pero ¿qué haces con mi estupendo adorno? ¡Qué pesados! Has vuelto. Te has recuperado las manos. Eres muy pesado. ¿No te lo han dicho nunca? Extraño ser como te llames. Voy a ir a por ti directamente. Me sudan los huevos. Las pinzas. Y todo. De 115 a 115. Ya estoy hasta las narices de que te escondas. Te cures y tu padre. Madre mía Mario. No me toques la huevera. Sube ahí el punto que te falta. Y un par más de regalo. Así mejor. 112 de ataque. Se va a cagar la perra. Ejem, ejem. Pero no cicatronis. Algo bruto. Lo sentimos mucho debieras. Por cierto. Vosotros dos tenéis alguna razón para él venir hasta aquí. Sí, la judía en la caracola. ¿Tan importante es? Vais a destrozar los pobres sueños de un calamar gigante llamado Cigatron. Y que sin embargo el mundo no lo comprende. ¿Ha subido Cigatron? Si lo que decís de verdad no puedo negarme. No han dicho nada. Pero pueden hablar italiano inventado sobre la marcha. Así que bien. Tenemos un fragmento de la judía estelar. Estupendo. ¿Has conseguido un trozo de la judía estelar? Con tres trozos más. Te puedes hacer una fabada de puta madre. Y ya has comido. En busca de la comida perdida. Justo ahora que había terminado de decorarla. Pero luchamos tanto. ¿Qué os vais ya? Deberíais relajaos aquí. Seguro que las superestrellas están muy ocupadas. Si vais a volver por aquí deberíais atajar. Fuera de cámara ha estado esto todo el rato. Si lo llego a saber seguro que me llegaba a alguna zona donde ya he estado. O algo. Ya verás. Ups. Sube. Ahí. Ah. Otro camino de estos. Por Dios. Decidme que ya he terminado con la movida esta. Uh. Luigi. Bucea. Necesitamos tomarnos nuestro café de por la mañana. Eee. Eso es. Tenemos uno de cuatro. Luego seguro que hay que conseguir más cosas. Esto. Esto es un no parar. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Quién? Voy a guardar ya. Hemos superado la cosa esa. De conseguir cosas de las estrellas. Y el cigatrón. Y su padre. Uff. Lo de la parte esta de los puzles. Jope. Me cago en ton. No se ha alargado apenas nada. El caso es que me faltan unos martillos super especiales para poder abrir esto. Y... Esto es un viaje rápido. Dime que eres un viaje rápido. Oh. Soy libre. Libre. ¿He acabado ahí abajo? De ahí arriba. De encima del 6. ¿Se ha acabado aquí a tomar por saco de la vida y del amor? Vuelve al castillo. Quizás tenga nuevos pantalones. No me importaría. Irme de compras para olvidar los malos tiempos. Dime que tienes nuevos pantalones. Es lo único que me puede hacer pasar por tiempos difíciles. Esta es la casa de moda. Tenemos muchas cosas. Todas de la primerísima calidad. No. De todas formas no me arrepiento de los pantalones tropicales. Son los pantalones tropicales. Y hemos tenido que ir a la playa. Así que ha merecido la pena. Oye. Arriba. A ver. Tenemos una casa de viajes rápidos por aquí. ¿Verdad? Se me ha olvidado mirar el mapa. Tonto de mí. Pero es la pieza de arriba la que hemos conseguido. Entonces. La otra pieza está como yendo de camino a la zona estelar. A la montaña esta de Andorra. Donde es un país. Que es un país frontera. Que es una cosa que no se entiende. Básicamente es Andorra. Pues vamos. Había algún viaje rápido cerca de ahí. Que me he salido de la puñetera esta. Ah. Mierda. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Debo comprar setas. Muchas setas. Y creepies. Y cosas por el estilo. Que me haga olvidar el dolor de las batallas. ¿Dónde está la tienda de objetos siquiera en este pueblo? Alejado de la mano de Dios. Aquí definitivamente no. Uh. ¿Cómo es que no he entrado nunca en esta casa? Con cosas gratis. Pues ya está. Eso es todo lo que había que ver aquí. Aquí. Por aquí tenía que ser. Tú necesito. Señora. Bienvenidos a mi tienda. Tengo todo lo que deséis. ¿Qué queréis hacer? Quiero comprar champiñones. Champiñones curativos. Todos los que tenga. Pero a la vez no. Pero 20 está bien. Me parece un número redondo. Champiñones mejoran. No he muerto mucho. Tengo bastantes. Pero sí. Puedo. Uh. Puedo comprar ultra frutos. Si no son muy caros. Pues voy a comprar unos cuantos super frutos. ¿Qué quieres que te diga? Me han resultado útiles en las batallas. No tengo que preocuparme a quien curo. Y super jarabes. ¿Por qué no? Cojones. Si es gratis. Aquí. Tirando a la casa por la ventana. Me he vuelto loco. Ultra jarabes no. O sea. Ya me he vuelto loco. Estoy comprando aquí cosas a la torera. Pero no he vuelto gilipollas. De repente. Porque los ultra jarabes ya digo que no tienen ninguna utilidad. Y recuperar estado normal. Nunca lo utilizo. Prefiero tirar a curarme vida normal. Y ya está. Hasta pronto. Bien. Ahora sí que puedo ir al viaje rápido. A ver si. No sé. No me han. Antes que eso. Antes que eso. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Cada vez que hacemos algo. Lo normal es volver a. A. Al que te ha mandado la misión. Y decir. Mira. No me estoy rascando las bolingas en casa. Estoy realmente haciendo lo que me has mandado a hacer. Puede ser que si hablo con la princesa Peach. Y. O. La reina. Hay algún diálogo nuevo. ¿Acaso la bolja. Gigi. Para el posible Bowser. Sí. Lo vas pillando. Eres. Rápida de reflejos. No veo nada nuevo. Pero tampoco he hablado con Peach. ¿Dónde. ¿Dónde han metido a Peach siquiera? ¿Habrá vuelto al pueblo este. En el que nos quieren envenenar? Al pueblo. Al de. De las. No. Por aquí definitivamente no es. Pues a tomar por el orto. Jarabes normales no había en la tienda. Que yo recuerde. Y si no. Da igual. Ya tengo más puntos de PP. Como para gastar super jarabes. Si por pasta no va a ser. Aunque me duela. Yo no veo a la princesa. Vámonos de aquí. O sea. Aquí no nos recibe nadie. Esto es super impersonal. Que diría que la realeza tiene la etiqueta un poco mejor. Vamos a ver. Una cosa antes que nada. ¿Cómo estamos de judías? 25, 18 y 2. ¿Cuánto pedía hacer una bebida jaja? Porque a lo mejor tengo por una bebida jaja. A ver. Cabo Marero. La cafetería judía este. No queréis tomar nada. Conocéis los cafés. Conozco absolutamente todo lo de los cafés. Excepto cómo hacer uno que no sea el jopuchino. Bien. Cuesta 25. Por favor. Algo de variedad en nuestros cafés. Que ya está feo. Verde. Ver. Mucho mejor que el rosa. Luigi. Creo que lo vas a tomar tú también. No parece sano. Ah. Conseguí un jajareto. Y creo que cada nuevo café hay alguna nueva tontería que nos dice nuestro querido amigo el bebé gigante, mutante, con el pelo blanco. Pijo, ¿cómo te llamabas? Igad. Igad. Igad, me parece. Desde luego, ¿qué aroma tan arrebatador? ¿Qué voz le puse siquiera? ¿Qué aroma tan arrebatador? ¡Oh, señor, señor! Acabamos de conseguir una nueva bebida. Tiene que probarla. Llega justo a tiempo. ¡Tú me has dicho cómo se hace! ¿Es miedo a que te echen la bronca si no sale bien el café? ¿Qué vendéis siquiera al público? No estoy aquí por casualidad. El aroma de la nueva bebida me ha traído desde lejos. Ha cruzado mares y montañas. Siendo su dulce aroma. O también puede ser que estaba al lado de la puerta camuflado como una planta. Tú metes la cabeza en un macetero y la mierdecilla esa que queda ahí en el pelo. Yo creo que se puede camuflar con la flora local. Está campeando fuera de la cafetería por algún motivo. ¿Pero a qué tiene echada la nariz? De mentiras. ¿Qué va a probarla ahora mismo? No puedo desviar la atención de que sigues teniendo un solo diente y estás aquí metiendo el hocico en nuestros cafés. Pero vale, ¿a que sabe? Está cojol de estupendo. Madre mía. ¿Esto puede ser la vida de siglos? Lo vamos a petar. Buen trabajo. La verdad es que es genial. Seguro que este invento que comen. C por matar el tiempo sea muy útil en el futuro. Ya te lo dije la primera vez que viniste aquí. Pero has conseguido una pieza de vida de las del Banjo Kazooie. Felicidades. Ay, de repente me duele mucho la tripa. Me parece que la bebida es la causa. Quizá no todo es siempre lo que parece. O sea que he bebido demasiado. Ay, ¿dónde está el baño? Aquí no hay baño. Esto es una tienda. No es una tienda. Tienes mesas. Es una puta cafetería. Es una puta cafetería. ¿Cómo que no tienes baño? ¿Qué clase de servicio es este? Por favor. Mira, buscando utilidad en las cosas cotidianas. Luigi, bien pensado. No quiero saber cómo funciona tu mente, pero bien pensado. ¡Oh, el sucionante es 3000! Luigi, no pensas usar eso como si fuese una taza de baño, ¿no? Y aunque... Bueno, también es una solución. ¿Quiereis un producto de café estelar? No. Ay, qué pena. Luigi, amigo cobaya. Tenía una cosa para ti. Más cuatro corazones, más cuatro de vida. Tiene tu nombre escrito en todos los vasos. Para ti. Disfrútalo. Buen trabajo. ¿Fresor? Creo que en inglés se llamaba profesor IGAD o IGADS o algo así. Puede ser que le hayan cambiado el nombre en español. Porque también se llamaba el objeto de... En el Mario Sunshine, básicamente, que también creaba el... Lo de la regadera esta que llevas colgada en todo momento. En el Mario Sunshine también la creaba el mismo profesor. Y creo que ponía IGAD Industries o algo así. Y ese es el nombre en inglés. Pero puede ser que se llamara de otra forma en español. El Mario... Luigi... Luigi quítame esos fantasmas. No lo he jugado. Entonces... El Luigi atrapame esos fantasmas no lo he jugado. Entonces no sé cómo se llamaba en español, la verdad. ¿Dónde coño estaba? El viaje rápido. Lo he vuelto a perder. Lo he vuelto a perder. Increíble. De verdad... ¿Qué será esto? ¿Cómo he llegado hasta aquí siquiera? No me he recorrido esto todo lo bien que pensaba que me lo había recorrido. A derecha del mapa hay una isla donde podéis aprender la acción mano. ¿Lo sabíais? No sé... El sitio de un rocoso a la derecha del mapa. Las hermanas medusas pueden... Ah, son medusas. Pueden enseñar unos trucos increíbles usando los comandos de la acción mano. ¿Lo sabíais? Acabo de ir. Vaya, pues qué aburrido. Vaya, pues no me cuentes tu puta vida cuando entro a tu casa a robarte las cosas. Falta de respeto, por favor. Ya no se puede ser ladrón en ningún lado. Están aquí la gente pensando que tu tiempo no vale para nada. Y... Esto es. Estaba definitivamente a la izquierda. Pero más a la izquierda de lo que pensaba en otras palabras. Vámonos de aquí. Al reino astral. Bienvenidos a Andorra, chicos. Eh... No, no vamos a hablar con los hermanos estos... Eh... Los hermanos Martillo. ¿Por qué no? Seguro que me hacen hacer otro minijuego estúpido. Creo que ahora que tengo nuevos poderes tendré que poder ir a algún otro sitio por aquí. O eso espero. Creo que tengo que irme a... A la parte de la montaña. Probablemente donde estaba antes. La tortuga que nunca me dejaba pasar. Creo que creo que he descubierto el truco. Por cierto, si electrocuto a Mario cuando tiene agua adentro, ¿qué ocurre? Y por cierto, Luigi, te toca bucear. A por judía, jiji. Piénsalo, Luigi. Algún día nos haremos un... 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 Un refresco... No, un refresco no. Ya estoy pensando como en la bodega esa. Un café jiji. De estos estupendos. A saber... A saber cómo es. Y por aquí me parece que no es. Pero no me lo tengo muy en cuenta. ¡Eh! También tenemos un sitio nuevo. ROPE. ROPE. ROPE, Luigi. Eso es. Buen trabajo, esclavo. Que va a haber nada más que monedas, me parece. Creo que no me equivoco al asumir que no va a haber nada más que monedas en esta movida. Vale. Esto era nada más que para coger objetos. Lo sospechaba, pero bueno. Me vale. Ahora voy a ir por el camino que había que ir. Y vamos a hacer como que se llegara a dicho camino. Pero sin embargo, lo que voy a estar haciendo todo este rato es andar al azar en el pueblo este. A ver si algún camino es por donde se suponía que tenía que ir. Todas las veces que me perdía, acababa yendo a donde estaba la tortuga esa. Y ahora que tengo que ir donde está la tortuga esa, no la voy a encontrar. Era aquí, ¿verdad? Y por cierto. Una prueba por la ciencia. Mario, ¿qué pasa si te electrocuto cuando llevas agua en la panza? ¿Y qué pasa si tiro dicha agua a esto? Nada. Vale. Ya lo sé. Una duda menos. Quitemos de en medio ya al Gordín Flash que se está aquí. Nos toma por el pito del sereno que lleva aquí como 20 años riéndose de nosotros. ¿Qué ha ocurrido? De luego no sois unos principiantes. Después de dos años como guardián de la puerta por fin pudimos derribarle. Todo para encontrarnos a un topete. Topo. Algo me dice que no era aquí lo que teníamos que hacer para conseguir nuestra pieza súper especial, ¿verdad? ¡Felicidades! ¡Qué resultado tan bueno esto se me hace celebrarlo! ¡Un champiñón dorado! Ahora tienes Turbo Infinito durante un tiempo en el Mario Kart. ¿No te parece estupendo? Me lo parece sin duda. ¿Qué hace si quiero al champiñón este? Ah, recupera toda la vida, es verdad. Tenía dos, no me acordaba. Toda la vida y el tándem. El caso es que no era por aquí. El caso es que da una vuelta muy tonta. Y he visitado Andorra para nada. Menos mal que tenía mi DNI, o sea, mi DNI, mi pasaporte en regla. Y no sé por qué coño bajo para abajo después entrar por la puerta. El caso es que esto no nos ha llevado a ningún lado. Así que empezaré el próximo día totalmente perdido y desorientado. Probablemente más cerca de un punto de guardado como este. Viendo a ver qué pijo tengo que hacer para conseguir la segunda pieza de la estrella judía. O de la judía estelar. O de la judía. Una de las dos. Así que nada, nos vemos el próximo día en el live stream. Recordad que son los sábados. Sábados. Sábados a las 6 de la tarde hora española. Si no sabéis a qué hora es eso, en la descripción de los vídeos. Hay un enlace con las horas en todos los puñeteros sitios del mundo del universo. Y tal. Así que podéis saber a qué hora es en vuestra región si no sois de España. Pues eso. De todas formas, también aviso en Youtube y esas movidas. Pero a estas alturas no haría falta que lo diga. Aunque no es cierto. Pues siempre hay alguien que pregunta en algún momento. Pero vale. Eso es eso. Así que me despido. Adiós. No sé dónde pijo tengo que ir. El próximo día lo descubriré. Supongo. O tal vez no iré muchas vueltas. Así que hasta la semana que viene, eh, amigos. ¡Hasta la otra semana que viene, eh, amigos! ¡Hasta la semana que viene, eh, amig chemicalistas!